La italiana Sara Errani, primera favorita y número 7 en la clasificación mundial de la WTA, defenderá su título del abierto mexicano de tenis, que se disputará del 25 de febrero al 2 de marzo en Acapulco, ante la rumana Alexandra Kadantou. La italiana buscará conquistar su primer título del año en el balneario de Acapulco, luego que los mejores resultados que ha obtenido en los torneos que ha disputado fueron haber llegado a las finales de París y Dubái. De acuerdo con el diario El Confidencial, Josep Guardiola habría espiado a Gerald Piqué, Samuel Eto'o, Ronaldinho y Deco durante su etapa como entrenador del Barcelona para conocer su vida privada. Guardiola contrató, de acuerdo a la información del rotativo, a la agencia de detectives Método 3. Guardiola llegó incluso a telefonear a casa de algunos de sus cracks para saber si efectivamente se encontraba en el domicilio y no trasnochado en algún bar de copas, según fuentes cercanas a los jugadores. José Mourinho, técnico del Real Madrid, se encuentra entusiasmado por los próximos encuentros frente al Barcelona y Manchester United en la Liga y Champions de manera respectiva. El cuadro merengue enfrentará este martes a las 14 horas a los culés en el Camp Nou, en el juego de vuelta de la Copa del Rey, en el cual están empatados uno a uno en el global tras la ida en el Bernabéu. ¡Gracias!